Hola, soy Poncho Jurado, militante del PAN desde el año 2003, donde he estado en las buenas y en las malas del partido. Creo en el bien común y por eso sé que es muy importante que estemos por encima de cualquier interés personal o particular. Por ello he tomado una decisión importante que les quiero compartir. Una decisión que es resultado de escuchar a la militancia y a la ciudadanía que nos piden no polarizar, no dividir, no pelear. Y hoy quiero ser factor de unidad en el PAN. Por ello les comento, he decidido declinar mi participación a la dirigencia estatal del PAN. Le deseo el mayor de los éxitos a la nueva dirigencia, convencido de que lo harán apegado a los principios de doctrina. Estoy seguro que esto será así porque somos parte de una nueva generación de políticos jóvenes y mujeres valientes, que estoy seguro tomarán las mejores decisiones para nuestro Estado. Quiero agradecer muy especialmente a toda la estructura y a la militancia que confió en el proyecto de un servidor. De corazón muchas gracias. Que hable el PAN y los auténticos panistas.